Bueno, opinando de Calimba, Jair, bueno, es un tema que está muy controversial, muy fuerte. Melisa fue quien lo denunció, ¿no, Melisa? Exactamente, y nosotros aquí expusimos el caso, pero cada historia tiene dos partes, comadres. Había sacado, Calimba, un comunicado que iba a demandar, se iba a hacer cargo de esta acusación de parte de Melisa Galindo y también que iba a demandar a los medios, que esa parte no entendí bien si era por informar o mal informar. Pero el día de hoy, para esclarecer todas estas dudas, tenemos al abogado de Calimba, Eliser García. ¿Cómo está, abogado? ¿Qué tal? Buena tarde, muy bien, gracias a ti, a tu doctor y muchas gracias. Muchas gracias, abogado. A ver, antes que nada, queremos entender eso que había dicho Calimba, que iba a demandar en su comunicado a los medios, ¿se refería a quienes o a quienes vieran mal la información? Porque este programa expuso, como muchos programas, la acusación que hizo pública Melisa. Sí, más allá del comunicado que salió de su oficina de prensa, aprovecho el espacio para confirmar que he sido contratado por Calimba para iniciar una acción de daño moral en contra de la persona que publicó este video en redes sociales, por el daño no solamente causado en su imagen, sino también en el ámbito profesional y económico. Y me explico, derivado o a raíz de la publicación de este video, que contiene acusaciones falsas, se han cancelado ya dos shows que se tenían en puerta por parte de Calimba, e incluso una participación en una obra de teatro. Por lo anterior, después de haberlo platicado con su gente cercana, Calimba ha tomado la decisión de no volver a permitir que se dañe su imagen y por tanto nos ha encomendado iniciar esta acción civil en contra de la persona que expuso este video. Abogado, entonces ustedes tienen pruebas contundentes de que Melisa miente, porque para cancelar una difamación hay que tener pruebas de que la persona está mintiendo. Eso es la difamación, ¿no? Las mentiras llevadas en demasiado tiempo. ¿Qué pruebas tienen? Bueno, te puedo comentar que a lo largo de esta semana hemos recabado un caudal de más de 120 pruebas entre testimonios, conversaciones, mensajes de texto, audios, incluso tenemos algunos videos. Ahí estamos viendo uno de ellos que me parece muy importante explicar, porque no se tiene audio en este momento, aunque el video original sí. Este es un backstage de un concierto que se llevó a cabo en la Ciudad de México solamente 12 días después de la supuesta primera agresión. Ahí hubo un problema con la entrada en los foros de esta persona. Estaba afligida, por tanto, ahí Calimba la consuela, le da ánimos. Y un poco más adelante, después de que conversan el tema, ríen, bromean. Más adelante se va a ver en este mismo video. Y incluso ella, lo podrán ver cómo se ríe y se dirige ella hacia él en algún momento. Le da ella un abrazo y ahí en el audio del video le dice te amo, ¿no? Insisto, este video fue grabado solamente 12 días después de la supuesta primera acusación. Son videos que tienen un origen en un show y, por tanto, la fecha no puede ser controversial. ¿Por qué? Porque ese show está incluso en evidencia en plataformas sellos con este vestuario. Muy importante confrontarlo con las declaraciones que se hacen. Y eso es lo que buscamos. Insisto, aquí no estamos defendiendo a Calimba porque no hay una acusación delante de una autoridad en la cual tengamos que intervenir como a dos defensores. Nosotros lo que tenemos que acreditar ante el juez de lo civil es que las manifestaciones que se hicieron en este video son falsas y cómo lo vamos a lograr con este caudal probatorio que tenemos al respecto. Hay más evidencia y hay más videos que también compartimos con su producción al respecto. Ahorita este creo que es muy, muy importante porque sale del ámbito profesional. Este es un viaje que se hizo con una serie de amigos de Calimba con motivo de su cumpleaños en el año 2020. Ahí vemos a la persona que lo acusa incluso acercarle el pastel al momento en que le cantan las mañanitas. Lo cual, insisto, además de estos videos del ámbito profesional donde se puede ver la fraternidad con la que interactúan, pues evidentemente el decir que después de que fuiste agredida vas en el año 2020 a un viaje personal con motivo del cumpleaños de Calimba, pues va a confrontarse con las declaraciones que ella hace en donde incluso manifiesta que tuvo que bajarse de algún proyecto porque no quería convivir trabajando con él. En ese mismo viaje y también compartimos con la producción una historia que la propia persona que acusa a Calimba sube en su Instagram en el 2020 con motivo justamente de este viaje que hacen a Valle de Bravo en su cumpleaños y es una historia en la que aparecen dos personas, Calimba y quien lo acusa en una alberca, insisto, una historia que sale de la propia red de quien lo acusa. De igual manera por ahí hay... Y esto es en 2020, ¿eh? Muy importante la cronología y las fechas. Ahora, abogado, usted está claro que nadie inventa algo por inventar o que de la nada esta chica ahora odia a Calimba cuando estuvo en su casa, cuando viajó con él, cuando compartió camarín. ¿Qué pasó en el camino? ¿Tiene alguna sospecha, Calimba, que haya pasado algo? ¿Cuál fue el cortocircuito de esta relación? Mira, nosotros no podemos, siendo muy respetuosos, como siempre lo hemos sido por todas las partes que están implicadas en esta controversia, no podemos señalar o imputar directamente que haya un móvil para este video. Podemos desmentir desde luego las declaraciones. Sin embargo, respondiendo a tu pregunta, ¿de dónde es cuando se rompe o se fractura esta relación que había tanto profesional como personal, como lo pudieron apreciar, fue a raíz de que en diciembre del 2020, a finales del 2020, posterior a estos viajes, a la supuesta agresión, ella solicita a la empresa Art Records, que es una empresa de representación artística de la cual es propietario Calimba, solicita la terminación de la relación contractual, la cual la unía con esta empresa de representación, buscando, insisto, terminar con esta relación. Ahí tenemos ese escrito dirigido a Calimba como representante legal de la empresa y donde vemos cómo ella misma lo firma y establece, le reitero, mis respetos y agradecimiento, ¿no? Y arriba dice, en especial, a quien la representa, que es obviamente Calimba. Más allá de este formalismo legal que se tendría que dar para pretender tener una relación, pues también ahí vemos la forma en que se expresa, incluso en este comunicado. Bueno, estábamos también viendo unos mensajes de texto, es una conversación que viene después de este comunicado, donde Calimba le hace llegar un mensaje y en el que le dice que a través de los abogados e incluso a través de esa misma red social le hace llegar el escrito de respuesta a este documento que recibe la compañía. Ella, ahí podrán ver, y tenemos la fecha que es de noviembre del 2020, me parece, en donde establece que no había visto el mensaje, pero tú puedes ver la cordialidad que hay en la comunicación, después se le dice que está en Monterrey, acuerdan vernos para llegar a algún convenio y finalmente no se da ese encuentro. Con motivo de lo anterior, en enero del 2021, la compañía le notifica formalmente o elabora un escrito en el cual le establece que está en total apertura para poder llevar a cabo la terminación de la relación contractual, pero que con base en los términos del propio contrato hay una inversión que se hizo en la carrera de esta persona por más de un millón trescientos mil pesos que debe ser pagado y ahí le ofrece dos opciones incluso para que pudiera haber sido cubierto. Una, un pago único como esperaría la compañía, pero también hay una opción dos, mediante mensualidades o exhibiciones a 36 meses, lo que quiere decir que incluso en ese momento la compañía era flexible en cuanto al pago de estas cantidades, que es un contrato estándar de la industria. O sea, tú sabes que cuando un artista no está consolidado, cuando entra ya sea en un proyecto de un disco o en una representación como es el caso, pues hay que invertir para la producción de los videos, del material musical, de la propia promoción de este artista y en este caso pues hay inversión que se hizo por parte de la compañía y de inversores, la cual de acuerdo al contrato tiene que ser cubierta para que se termine por completo el contrato. Abogado Eliezer García, bueno, esto es tan fuerte, nosotros tuvimos una entrevista exclusiva y Melisa había dicho pues que sí iba a llevar esto a la parte legal, pero que para qué, pues que al final siempre, y lo estamos viviendo ahorita con el caso de Berumen, un juez dejó completamente libre a pesar de 37 personas que habían ido a denunciar y pues bueno, esto pasa con las víctimas de acoso. Yo me pregunto una situación, abogado, lo vimos porque yo vi cómo reacciona una víctima, una supuesta víctima cuando el agresor hace un tipo de acosamiento sexual. Yo me acuerdo haber visto y haber pasado en este programa a Frida Sofía hablando cosas maravillosas de su abuelo y después de un momento a otro sale esta terrible acusación de que se había sobrepasado con ella. Hay que ser víctima para entender, pero a nosotros nos encanta, abogado, que pues cada situación tiene dos partes. Usted ya tuvo el tiempo necesario para poder hablar sobre su cliente, pero sí queremos dejar aquí, pues claro, que como hemos visto de la misma Frida Sofía, por mencionar casos que nosotros conocemos, nunca se sabe cómo una víctima actúa. Correcto, y nosotros por eso siempre hemos sido muy respetuosos en el manejo de la información. Lo único que estamos haciendo es postular que Calimba está presentando en breve ante un juez de lo civil las pruebas con las que cuenta. No podemos hacer tampoco una analogía de los casos porque cada persona actúa de cierta forma. No estamos nosotros prejuzgando los motivos por los cuales se hace este video. Sin embargo, sí se está confrontando no solamente en el ámbito profesional, como lo mencionas, que pudo haber pasado en algún otro caso en tu programa, sino en el ámbito personal. Aquí tenemos videos de un viaje que se hace fuera del trabajo para celebrar un cumpleaños en Valle de Bravo, donde la persona que acusa a Calimba al momento que le cantan las mañanitas es quien le ofrece el pastel para que lo muerda. Creo que también lo que buscamos es que ustedes sean los mejores juzgadores. Abogado, yo entiendo, pero bueno, nosotros tenemos mucha experiencia en tipos de este tipo de situaciones porque ahí está el síndrome de Estocolmo, está el que puedo continuar una relación con mi agresor, puedo sentir hasta afecto, cariño, que muchas veces que se buscan, chicos desamparados buscan a alguien y el afecto es el abuso. Eso no quiere decir que no haya habido abuso. Es decir, todos esos comportamientos nice de esta chica con Calimba no cancela que en algún momento hubo algo donde ella hoy, después que pasó el tiempo, considera que fue un acoso. Es decir, habría que llamar a psicólogos, habría que llamar un montón de situaciones. La situación especial de Melisa, porque hay miles de situaciones psicológicas que tienen que ver con que puedo ser acosada y seguir hablando y compartiendo con el agresor. No es que, ay, me acosó y ya lo odio a mi agresor al día siguiente. No es así en la mayoría de los casos. Exactamente, porque estos casos también hemos visto, abogado, que hasta en la familia, por lo general, los abusos, más del 90%. Sí, está el tío y todo y comparten la Navidad. Exactamente, el propio padre, exacto. No, estamos de acuerdo con ustedes y lo que quiero dejar muy claro es hoy el procedimiento legal ante un juez de los civis que está por iniciar tiene el fin de demostrar que lo que se declaró es falso. Ejemplo, ella comenta que dejó de participar en cierto proyecto para no compartir el escenario con Calimba. Eso se confronta con los videos que nosotros estamos exhibiendo porque finalmente compartió. Ahí hay una falsedad independientemente del origen. Insisto, aquí no estamos defendiendo a Calimba porque hoy no tiene ninguna denuncia en su contra. Estamos presentando una demanda. Usted sabe que su cliente tuvo... Que tiene que ver con lo que estamos... Pero su cliente tiene precedente. Eso el juez también lo va a ver, ¿no? En la demanda. No, ahí te interrumpo. Ahí te interrumpo porque se está mal informando. Yo defendía a Calimba en ese caso y salió absuelto por las pruebas que se llevaron a cabo ante un juez. No hay precedente. El único precedente es que ya fue víctima. A ver, el precedente que hay, perdón, que te interrumpa, es que ya fue difamado en alguna ocasión y por eso hoy no está dispuesto a permitirlo y por eso hoy está haciendo acciones reales. Pero qué casualidad que siempre es a Calimba y no a otra persona. Es decir, es como decir, siempre le pasa a él. A ver, ahí también creo que no estamos en los ciertos, no solamente a él. Hay muchísimos casos y siempre hay que ponderar y por eso somos muy respetuosos estos movimientos en los cuales estamos a favor de la mujer, a favor de estos espacios donde se defienda a la mujer. Bueno, queremos saber qué pasó. Hemos sido testigos que hay ocasiones. Correcto. Y por eso nosotros lo estamos llevando al tribunal. Estamos siendo en el aspecto proactivos. A nosotros poner ante un juez lo que está sucediendo. Entonces creo que eso también podría llamar la atención en este caso, que somos proactivamente, sin que hubiera algún proceso legal, quienes ponemos ante el esquincuño de la autoridad tanto el video como las pruebas. Ojalá que no le vaya a tocar con el juez. Bueno, sería bueno para ustedes, pero con el juez que le tocó con Berumen, que le dijo a la víctima que por qué no se defendió si estaba más alto que hubiera salido corriendo. O que el primo no era primo porque no tenía el mismo apellido. Afortunadamente aquí no tiene nada que ver con ese tipo de jueces porque aquí estamos hablando de la materia civil, entonces podemos descartar esa suposición. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Exactamente. No, al contrario, abogado, cada historia tiene dos partes. Nosotros, aunque hemos siempre defendido a víctimas, pero gracias a Dios no somos los jueces. Ustedes hacen su ejercicio. Y sepa usted, abogado, que siempre va a tener aquí un espacio porque nosotros vamos a seguir informando para que usted dé su parte como es su derecho. Y usted tiene aquí siempre un espacio porque se le tiene que dar por ley, aparte de todo. Gracias, licenciado. Sí, y se los agradezco y estamos a sus órdenes. Gracias, abogado. Bueno, interesante el tema de lo que plantea el abogado porque esto lo va a escuchar usted muchas veces y muchas veces se va a debatir esto. Y quiero decirles que investiguen, incluso en Google pueden ir, las víctimas pueden seguir compartiendo con su agresor mucho tiempo y pueden tener empatía, pueden incluso tener hasta cariño, porque hay muchos chicos desamparados, muchos chicos que tienen padres disfuncionales. ¿No te acuerdas cuando se estaba peleando Frida Sofía terriblemente con Alejandra Guzmán, con todo eso, salía su abuelo y siempre la apoyaba. Y ella decía, abuelita, está en una entrevista, lloró, te quiero mucho. O sea, esto sucede, comadres. Yo he hablado con víctimas que dicen, pero es que se trata de mi tío, mi mamá lo ama, mi mamá lo adora y yo también lo amo y lo adoro. Hay una confusión mental. Hay adolescentes que los padres le enseñaron que la forma de recibir cariño y amor es el abuso. Por eso terminan con un abusador. Pero eso no descalifica al agresor y no descalifica al abuso en sí. Así que bueno, hay muchos casos que se están viendo en el mundo. Esto es lo que nos espera este año, estos temas. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!